Los fans de Transformers están de enhorabuena. Este viernes el estudio Paramount Pictures ha fijado la fecha de las tres próximas películas de la saga protagonizada por Optimus Prime y sus Autobots y al menos una de ellas estará dirigida por Michael Bay. De esta manera Transformers 5 llegará a los cines el 23 de junio de 2017, Transformers 6 el 8 de junio de 2018 y Transformers 7 el 28 de junio de 2019. Bay que ayudó a lanzar la franquicia en 2007 produciendo y dirigiendo el primer film hará lo propio al menos en la quinta entrega. El director confirmó este extremo hace ya varias semanas y anunció a su vez que será su última cinta de Transformers como director. Alentado al dirigir su último film junto a Decepticons y Autobots, Bay comenzó en marzo a reunir al mejor equipo de guionistas posible para expandir la franquicia y crear el universo de Transformers más allá de la saga cinematográfica principal, con spin-off y serie o series de televisión. El oscarizado Akiva Goldsman lidera una incubadora de ideas secundadas por nombres como Lindsay Beer, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari o Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. Ken Nolan, Art Markum y Matt Holloway serán quienes firmen el guion de la quinta entrega de la franquicia y Steven Spielberg será el productor ejecutivo a la vez que Mark Wolbert, protagonista de la cuarta entrega tras tomar el testigo de Saiyala Booth, repetirá al frente del reparto.